Hola amigos, bienvenidos a Yo te explico Canadá, con mi compañero. Hola amigos, como dijo Leo, bienvenidos a Yo te explico Canadá. Hoy queremos compartir con ustedes la cosecha de manzanas. Cuando las primeras hojas ya comienzan a cambiar de color y el verano llega a su fin, es el momento en que podemos ir a cosechar manzanas, calabazas, maíz. La temporada de cosecha por lo general va desde finales de agosto hasta finales de octubre. Este es un buen momento, es un buen pretexto para poder salir en familia o amigos, o bien si vienes tú solo, vienes de paseo, estás estudiando, generalmente organizan por estas fechas algún paseo para que puedas salir y conocer estas granjas de las cuales estamos hablando. Un punto que me llamó la atención es que si no se acaban todas las manzanas, es decir, si no las venden o van viendo que se van haciendo viejitas, lo que hacen es elaborar productos, ya sea sidra, galletas, pasteles, jaleas, etc. En la mayoría de las huertas también puedes encontrar paseo en tractores, minigranjas, área de juego para niños y bueno, las áreas para picnic, donde después de recoger tus manzanas puedes tomarte tu picnic muy a gusto, tranquilo y ya después regresas a tu lugar. Cortar manzanas no solamente es agarrar la manzana y jalarla, la verdad tiene su chiste y ellos se preocupan para que sepas cómo hacerlo para no destruir los árboles y también les explican a los niños, así como Leo nos explica. Lo primero que quieres hacer es agarrar la planita y darle vueltas, así. Y a veces se tarda mucho. Y a veces se tarda el árbol. Eso fue todo amigos, esperamos que les haya gustado. Síganos por favor en nuestras redes sociales, compartan nuestros videos y nos vemos en el siguiente y yo te explico. Bye.